La Facultad de Ingeniería, este año 2022, yo asumí en... tuve dos asunciones, en el caso de... por la jubilación del decano anterior, y estando en función como vicedecano, el estatuto me habilita como para asumir el cargo de decano y posteriormente, como he ganado... hicimos cargo de la nueva gestión, en este sentido, por la elección que se llevó a cabo el año pasado, asumí nuevamente el 9 de mayo, para mi periodo, por cuatro años. En este corto trayecto que tengo en la función como decano, todas las actividades académicas se desarrollaron normalmente, pudimos cumplir con todas las expectativas, en el sentido de este corto plazo que tuvimos, hemos lanzado la carrera de la especialización en la enseñanza de la química, de la matemática, de la física, de la biología, esto lo hicimos en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias, donde tuvimos la mayor cantidad de 100 inscriptos, en este caso, ya hemos dictado el primer módulo y estamos esperando el 2023 para iniciar con el segundo módulo y con los requisitos que exige la carrera. Hemos tenido el premio a nivel nacional de la Academia Nacional de Ingeniería, donde ya nuestro ingeniero Fernández Miranda recibió el premio a nivel nacional, uno de los 64 egresados con mejor promedio, lo acompañé el 2 de diciembre para que reciba su premio, hemos recibido el tema de una distinción del Consejo Deliberante con respecto a un proyecto Visión, que se trabajó conjuntamente con Todos Juntos, la asociación Todos Juntos, en un proyecto hecho realidad, que también sacó el primer premio en Tecnópolis. Entonces, realmente, nuestras actividades con la sociedad fue buena, ¿no? Tenemos muchas pasantías para alumnos, hemos interactuado, la interacción con las empresas fue realmente que colmó nuestra expectativa, en el sentido que solicitaron muchos pasantes en las diferentes carreras, sobre todo de informática, estamos con la carrera de videojuegos, segundo año, el año pasado la hemos lanzado, tenemos muy buena aceptación, un nicho de alumnos que hemos encontrado realmente que no se hubiesen inscrito en otras carreras o que estaban dando vuelta en varias carreras, bueno, optaron por esta carrera, tenemos muy buena aceptación en la sociedad de esta carrera y esperemos que el año que viene tengamos los primeros egresados. En cuanto a las proyecciones, el tema de nivelación, los nuevos alumnos, ¿cómo se está trabajando en este sentido? Bien, nosotros hemos iniciado las inscripciones para el inicio de clase, el inicio del periodo lectivo 2023, el 13 de noviembre pasado, van a continuar las pre-inscripciones, recordemos que para ingresar a cursar alguna materia de la facultad, de una carrera de la facultad de ingeniería, se tenía que aprobar el curso de nivelación que se va a desarrollar en febrero, es un mes del curso de nivelación, las pre-inscripciones, todo alumno todavía está a tiempo porque las inscripciones van a estar abiertas, a pesar que nosotros no hacemos atención al público en medio de enero por las vacaciones que cumple nuestro personal, pero las atenciones en la página web van a estar habilitadas para que se puedan pre-inscribir, para que se puedan optar por alguna de las 13 carreras que tiene la facultad de ingeniería y bueno, y brindarle la oportunidad para que puedan cursar alguna carrera, que tengan, que no solamente acá de la facultad, bienvenido sea si cursa alguna carrera de la UNJU, realmente. ¿Son muchos los pre-inscriptos? Sí, tenemos cerca, siempre superamos nosotros los mil pre-inscriptos que se inscriben a carreras y optan por alguna carrera y bueno, en febrero, cuando empieza el curso de nivelación, tienen que cumplir el 70% de la asistencia para ser alumnos regular y obtener todos los beneficios que le brinda la Universidad Nacional de Jujuy con respecto al tema de beca, con respecto al tema de comedor, campo deportivo, es constancia para el BEGU, bueno, entonces el alumno que completa el 70% está habilitado como para iniciar el curso y está habilitado para aprobar, para rendir los dos exámenes y bueno, y eso lo habilita para ser alumno regular de la Universidad Nacional de Jujuy.